de la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo, ya que recientemente ya se ha confirmado que la democracia y la migración serán uno de los principales temas que se abordarán en la próxima cumbre de las Américas que se desarrollará en Los Ángeles, California y el periodista Ernesto Cornejo tiene más detalles. Así que Ernesto, bienvenido a TN23, lo escuchamos. Así es, buenas tardes, saludos a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala en efecto y es que el subsecretario de Estado para Asuntos del Emperio Occidental habló sobre las acciones y principalmente el trabajo que se va a tener a mediados de este año justamente en la novena cumbre de las Américas que se desarrollará justamente acá en Los Ángeles, California, porque lo han hecho ellos, toda la organización acá y es que ellos han asegurado que hay una fuerte cantidad de comunidad latina pues van a abordar diferentes temas como ya lo mencionaba, la democracia y la migración, un punto sumamente importante, pero veamos más detalles de lo que él ha dicho en una conferencia. El gobierno de los Estados Unidos realizará la novena cumbre de las Américas bajo el lema construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo. En dicho encuentro se pretende reunir a los líderes de los países de Norteamérica, Sur, Centroamérica y el Caribe. La ciudad de Los Ángeles, California, será en junio la sede de esta actividad debido a la naturaleza altamente latina. Para Brian Nicol, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, la democracia será la clave para el desarrollo. Busca los compromisos a la democracia y a los derechos humanos, que es consistente con la Carta Interamericana de Democracia y le esperamos responder de manera efectiva a las necesidades y brindar resultados. Vamos a trabajar conjuntamente con los líderes para identificar acciones concretas y compromisos compartidos hacia la democracia y buenas políticas regulatorias, anticorrupción, en busca de los derechos humanos y para abordar y enfrentarse a estos gobiernos y políticas que más perjudican a la democracia, a los derechos humanos en todo nuestro hemisferio. También se busca abordar el tema de la migración irregular con los presidentes que han enfrentado en los últimos años esta problemática y avanzar en acciones para alcanzar leyes más humanas y atacar el problema de raíz. Junto con nuestros aliados de todo el hemisferio, estamos creando una red de cooperación para abordar la migración irregular, como ya mencioné, asegurarnos de que haya avenidas seguras y legales para la inmigración y asegurarnos de que las naciones respondan a los miedos al proceso de asilo. Y vamos a cooperar para abordar la migración ilegal, al igual que el tráfico de personas. El diplomático también remarcó que se discutirán las acciones para seguir enfrentando la pandemia del COVID-19, el clima y la recuperación ecológica y equitativa, la transparencia de los marcos del comercio y la inversión sostenible. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Como ya escuchábamos, amigos televidentes, esta reunión será bastante importante. Cabe destacar que en la última que se desarrolló hace 15 años no fueron invitados los países que conforman principalmente el triángulo del norte. Estamos hablando de Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora quedará a esperar a ver si van a ser invitados por parte de las autoridades de la Casa Blanca para poder abordar este tema. Como ya escuchábamos, decía Brian Nicole, es la democracia lo que nosotros queremos hacer y abordar principalmente estos temas. Sabemos que los países, justamente los centroamericanos, son los que tienen el mayor número de flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Un tema que será abordado en esta novena cumbre de las Américas. Y nosotros estaremos muy atentos ante cómo se están preparando las autoridades para poder recibir precisamente a los representantes de estos países que estarán participando en esta cumbre. Muchas gracias, Ernesto Cornejo, por ampliarnos esta información. Según lo que han dado a conocer las autoridades, es que el lema de este 2020 es construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo para nuestro hemisferio. El encuentro que tradicionalmente reúne a líderes del norte, sur y centroamérica se celebrará el próximo mes de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California. Así lo informaron las autoridades de Estados Unidos.